¿Qué tal querido televidente? En esta ocasión 6 de junio nos encontramos en la escuela primaria Juan B. Diosdado donde se está llevando a cabo la jornada electoral donde sabemos que todavía estamos en contingencia sanitaria así que vamos a ver en esta escuela cómo se está llevando a cabo estas votaciones ya que para evitar contagios de COVID-19 las autoridades electorales implementaron varias medidas de sanidad aquí podemos ver cómo se están sanitizando los espacios, sabemos que a la entrada hay gel antibacterial en esta parte de acá para pasar a ejercer el derecho al voto se está respetando una sana distancia ya que vemos que está la gente formada pues respeta el 1.5 metro de distancia ahorita vamos a preguntarle a los guanajuatenses cómo están viviendo este proceso electoral que se está presentando de una manera atípica, acompáñenos Bien, gracias, muy bien, todo muy bien, perfecto, todo ordenadito, todo bien ¿Le dieron gel a temperatura? Todo, todo, todo Sí se respetó todo, la sana distancia, el patio, todo Están bien las medidas, desde un principio pues obviamente el gel, traes tu cubrebocas y va pasando de uno por uno o sea, ¿está bien? No, pues en cuestión de sanidad muy bien, está también muy bien organizado afortunadamente, una casilla completamente segura de antemano entonces pues realmente muy bueno en cuestión de la votación, excelente también Mucho orden, está todo bien organizado Como ya escuchamos de viva voz de los guanajuatenses aquí en esta casilla de la sección 0862 en la Escuela Juan B. Diosdado se está llevando a cabo todo con tranquilidad nos comentan que las medidas de sanidad son muy pertinentes ellos se sienten seguros al ejercer este derecho al voto ya que desde un principio se ve que les están pidiendo la credencia al de lejos, no la toman, no la tocan les están dando gel, les están pidiendo que en todo momento pues mantengan su cubrebocas puesto y vemos que en las casillas, que en las urnas se está sanitizando a cada momento Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha